Muy buenas y bienvenidos al canal Cristian11165 Y como ves en pantalla estamos en el Plantables of Zombies Garden Warfare para Playstation 4 Y estamos otra vez en la siguiente partida que habéis visto en el video anterior Y vamos a darle caña a esto Creo que he recibido un mensaje de Enmarfer Y no, le voy a decir Otra vez Otra de estas Vale Vamos allá, ahora observemos las plantas Donde, bueno, este tampoco está mal este mapa Hay que decir que seguimos con el Malfer Vale, lo tenemos aquí Voy a coger las plantas Veo que sí El Malfer está por aquí aún Vale, la partida empieza dentro de un segundo Ya Vale, vamos por aquí Está el tren andando por saco No, mejor vamos por aquí que es donde Donde más o menos se ponen Por aquí arriba Con la A, Zombies Venga, Zombies Me cago en tu padre ¿Quieres dar? Hostia ya Vamos Ah, pero que no he muerto Que no he muerto Corre y me matan Corre y me matan Vamos, vamos, sobrevivimos Mientras Mientras Venga A ver si esto lo mato A ver si esto lo mato A ver si esto lo mato Vamos Venga, venga, venga Vamos Poco a poco Poco a poco Venga Este sí que me va a matar Este sí que me va a matar Este sí que me va a matar Ah, este sí No sé, parecía que no le estaba ni dando Pero sí Sí le estaba dando Venga Vamos allá Venga, vamos por aquí arriba Subimos Le damos un salto Y venga Nada de estar ahí escondido Vamos a A darlo todo Vamos por aquí No aparece nadie Silencio absoluto Nadie, nadie Vamos por aquí A ver Aquí, aquí Sí ¡Hostias! Me cago en tu padre No me da cuenta No me da cuenta No me da cuenta Ahora sí Ahora sí que he muerto otra vez Bien Mío Qué buena jugada Coño Qué buena jugada Ah, este sí que no lo he visto Bueno, tenía dos o tres Así que Este era muy complicado Venga, vamos Reaparecer ahora Aún no he visto a Malfair Pues mi imaginación Bien Me lo he cargado yo Y lo cojo yo Cago en tu padre Bien He matado a uno Pero Por lo menos Me ha matado a uno A mí también Pero bueno Yo mientras Puedo rematar a otro Perfecto Nadie me va a revivir Pues reaparezco Quiero saber Si está en Malfair Ah, está Aquí En el otro equipo No has querido estar Conmigo En el equipo de zombies Pues muy mal Tenemos que ir unidos Tenemos que ir siempre unidos Si no Mal vamos Venga, venga, venga Cuidado que vienen Que vienen por aquí Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Vamos Aquí viene otro Aquí viene otro Lo mato, lo mato Vamos Venga Venga, que lo gasto Para algo, eh Vamos, vamos Vamos, vamos Mío Mío Me va a matar Me va a matar Me mata Ah, que pena Bueno, pero voy De lujo Voy perfecto Venga Vamos a reaparecer ahora Vamos corriendo No quiero perder Ni un momento A ver si Bien Ha entrado dentro No ha matado a nadie Muérete ya Bien Uy, aquí hay uno Uno no, hay muchos Cuidado, cuidado No, mierda, mierda, mierda Vale, venga Ay, eres tú, el malfer, ¿no? Creo que era él No me he dado cuenta No me he dado ni cuenta Quería que era él Pero es que no lo sé Ahora mismo estoy en duda Mío Eso para ti, si quieres Vale, por aquí No hay nada Vamos por aquí, a ver Aquí tenemos Hostia, hostia, hostia Yo he tirado esto Mata a alguien Bien Sí, señor He matado a alguien Por venganza Vamos Venga, flota No mata a nadie No me digas tú Que no ha matado a nadie Es buena A mí me voy a morir 6, 4, 3 aquí Madre mía Era imposible Era imposible Estaban aquí todos No pasa nada No pasa nada Mío 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 Perfecto Venga, venga, venga No queda Estamos muy igualados A ver si viene alguno por aquí 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 No, no, me voy, me voy Me voy porque aquí hay uno Necesito revivir Necesito revivir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a tirar algo No he matado a nadie No he matado a nadie Pensaba que iba a matar a alguno Pero no he matado a ninguno Bien, ahí matando Sí, señor Vamos para aquí arriba Que siempre suele haber alguno Víralo Me ha reventado Me ha reventado Con su placaje Bueno Venga, a ver si hay alguno por aquí Mure Pero ha morir alguno Mío Mierda, mierda Es que habían dos otra vez Habían dos otra vez Madre mía ¿Cómo está esto? ¿Cómo está el patio? Vamos Vamos Venga, vamos Poco a poco Venga Voy a ver si puedo sorprender a alguno por aquí O me sorprenden a mí Aquí está Mío, mío Me tiro aquí Y ya Quita, hostia Ven, ven, ven Revive, revive No O sea, revive no Lo que quería era Bueno Se ha acabado la partida Ahora sí Hemos ganado por uno Hemos ganado por uno Sí, señor Por uno, eh Nada más y nada menos que por un punto Por una muerte He quedado segundo Con 15 derrotados Y 4.665 Así que nada Vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Como siempre Like, comentar Compartir mis vídeos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo